Este miércoles el diputado de la UDI, José Antonio Kass, bajó oficialmente su candidatura al Senado por la circunscripción de Santiago Oriente, transformándose así en uno de los nombres que sonaron para esta candidatura, junto a Iván Moreira, que fue bajado o en Afonbaer, que también hizo ruido en aquel entonces. Asegura que se cambia para trabajar con Evelyn Matei y además le cede el cupo al excandidato de la UDI, Lorenz Goldborn. Al comité electoral de la UDI y a la directiva de la UDI, mi intención de no continuar en la carrera senatorial en la que estaba embarcado, con el objeto de abocarme de lleno a la candidatura presidencial, lo que he hecho es dejar abierto un espacio para una gran persona. Esperamos ahora contar con una persona que se fue ganando el corazón de todos los chilenos a lo largo de su desarrollo y trabajo como ministro, de una persona que tiene el liderazgo, que tiene la inteligencia para sacar adelante también proyectos políticos relevantes para nuestro país. En esa línea estamos conversando para que nuestro ex ministro Lorenz Goldborn pueda asumir un desafío electoral en la zona oriente. El secretario general del partido gremialista aseguró que uno no obedece a presiones, sino a la idea de buscar las figuras más potentes para lograr los escaños y potenciar las duplas parlamentarias en cada lugar que se pueda. Y con el fin de buscar a lo largo de todo Chile las duplas parlamentarias, tanto diputados como senadores, más competitivas que tengamos para afianzar ese triunfo que esperamos obtener el 17 de noviembre. Además aseguró que no se esconde tras este enroque una intención contra Manuel José Osandón, el candidato de la tienda de rehenes. El mismo Manuel José Osandón, que es un candidato fuerte, lo que ha señalado hoy día en la mañana es que él está abierto a toda competencia, que él no quiere que se negocie ni se busque ningún grado de protección para nadie. Ante esto el propio aludido Manuel José Osandón salió al paso tras los distintos dardos que se le han disparado desde la otra vereda de su coalición. Estoy muy contento y tranquilo porque en el fondo es el cuarto candidato que me han puesto. Entonces eso hay una señal súper clara. Segundo, aquí queda claro que la UDI no cree en los mecanismos democráticos, porque a pesar de que votó y hablaron mucho de las famosas primarias, se cambian los candidatos como en un juego de ajedrez. En el caso de Goldborn, para mí, yo represento una centro derecha distinta a la de él. La de él es más de número, es más empresarial, la mía es más de piel. Yo quiero representar a la nueva centro derecha, esa nueva centro derecha que está abierta a debatir, que está abierta a revisar el binominal, el voto chileno extranjero. El diputado aseguró que se sumará de lleno a la candidatura de Beli Matei para fortalecer una candidatura que ha asustado, según dijo, a la oposición. Está a la vista, ¿no es cierto?, lo que generó la candidatura presidencial de Beli Matei, el nerviosismo que han generado en la concertación que todavía no se recuperan, ¿no es cierto?, de esta candidatura presidencial, que en el fondo es muy fuerte. Luego del paso al costado de José Antonio Kass, solo falta que sea el propio Lorenz Goldborn quien comunique su intención y disposición de asumir esta candidatura por un cupo en el Senado, enfrentando a la lista del candidato de RN, Manuel José Osandón.